Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Todos sabemos que el 26 de enero del 2020 tendremos un proceso electoral para elegir a quienes completarán el periodo congresal hasta el 2021. Pero no todos conocemos bien las reglas de juego, incluso los propios candidatos no las conocen. Es por ello que hay un trabajo muy importante que hay que destacar del Instituto Peruano de Derecho Electoral que mañana presenta este manual para candidatos. Es un manual precisamente para quienes aspiran a tener un lugar en el Congreso y es una edición ad hoc especial para este proceso electoral del 2020. Es un trabajo muy importante que hay que destacar. Y para conocer un poco más de esta publicación nos acompaña Víctor Velázquez, el exdirector ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Víctor, ¿cómo estás? Muy agradecido por la entrevista y justamente venimos a presentar este manual para candidatos que si bien es cierto, su nombre puede ser reducido a candidatos, lo cierto es también que no es solamente para candidatos, sino organizaciones políticas y ciudadanía. Porque este manual lo que busca es brindar información sobre los diversos procesos y procedimientos que se dan en marco de un proceso electoral. En ese sentido lo que hemos hecho es incorporar información que sea amigable, objetiva y sencilla para que todo ciudadano lo pueda leer. Hemos incorporado en una primera parte un contexto general para conocer por qué estamos en estas elecciones congresales extraordinarias. Es decir, ¿de dónde deviene todo esto? Desde el proceso de reforma política que se desarrolló este año y que trajo consigo la aprobación de cuatro normas de las cuales solamente una va a aplicarse referente a financiamiento de partidos y las otras no se aplican hasta el proceso de disolución del Congreso, la aprobación del decreto de urgencia y la inmediata convocatoria a elecciones. Luego vamos a pasar a todo lo que es el proceso en sí, un proceso general que tiene como rasgo desde los procedimientos de democracia interna, financiamiento, propaganda, publicidad, hasta lo que vamos a vivir en solamente dos días, que es el cierre de inscripción de candidaturas, que conlleva en sí un proceso tedioso también porque es bastante documentación, bastante información y que tiene un proceso de calificación del mismo en los jurados electorales especiales correspondientes a nivel nacional. Y por último, el último capítulo los hemos enfocado para brindar información amigable a la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Todos ciudadanos hasta hace un par de días todavía han tenido la duda si es que los candidatos podían ser candidatos los miembros del Congreso disuelto, por ejemplo. Entonces este manual justamente ayuda a entender por qué sí podrían ser postulantes a este nuevo Congreso. Y así como esa pregunta, existen otras como por ejemplo qué partidos postulan, qué condiciones o impedimentos tiene que tener un candidato, cuáles son, aplica o no aplica la justificación y la dispensa electoral en este proceso, o sea, voy a tener multa o no voy a tener multa. Y entre otras preguntas que se hacen, todos ciudadanos y posiblemente se hagan todos los días de este proceso electoral. Y los postulantes seguramente también. Ahora, con tantas idas y venidas que ha tenido la reforma política, nosotros a veces ya hemos perdido la cuenta de cuáles son las reglas que se aplican a este proceso. Y en resumida cuenta, si comparamos la elección congresal del 2016 con esta de enero, ¿cuáles son las principales modificaciones que hay en las reglas de juego? Bueno, justamente nos hemos basado también en esa pregunta para explicar en la primera pregunta cuáles son esos cambios sustanciales que podemos analizar. Y hemos usado una cantidad limitada de variables para no confundir tampoco con la ciudadanía, pero que son las más importantes. Por ejemplo, el tema de democracia interna, de la paridad de género, del voto preferencial, entre otros. Por ejemplo, solamente para ponernos en inicio, el tema o la variable de reelección, como ya sabemos, ¿ha cambiado en referencia al 2016? Sí, ahora ya está prohibida la reelección. Sin embargo, no aplica. Y ahora no pueden ir de nuevo. No pueden ir ya a partir del siguiente periodo. Porque hay que entender ahí que la constitución política de Perú en su artículo 90 y la nueva incorporación que es el artículo 90A, prohíbe la reelección para un mandato inmediato. Es decir, y el mandato en el artículo 90 señala que son de 5 años. Es decir, del año 2016 al año 2021. Por ende, el próximo mandato debería ser del año 2021 hacia el 2026. Otro variable que hemos analizado es el tema de la democracia interna. La democracia interna que va a ir mucho de la mano con la paridad y la alternancia. Que son dos variables que sí han sido tomadas en este proceso de reforma política que se llevó en todo este año y que se ha aprobado en agosto. Y que nos ha dado dos normas. Pero que el jurado ha decidido ni aplicarlas sustancialmente. Primero, porque bajo el principio del artículo 4 de la ley orgánica de elecciones no se pueden emplear normas, o sea, no se puede aplicar normas que no tengan un año antes del proceso. Entonces, bajo ese criterio, estas dos normas no están aplicadas. Aún así, hay algunos partidos que han hecho democracia interna y que también han hecho para ir a alternancia, pero de manera voluntaria. No porque la norma se los pida. Es que aquí vamos a entender dos cosas. Uno es la obligatoriedad de la norma. Y por otro lado es el espíritu democrático del partido. Los partidos que quieran de verdad aplicar el criterio de paridad y alternancia lo pueden hacer. No están prohibidos. Pero eso sí, la ley no les obliga. Igual, por ejemplo, hay otro instrumento que se usa mucho en estos procesos de inscripción que se llama la ventanilla única electoral. ¿Qué es esto? Es un filtro que tiene cada partido político para poder analizar a su candidato y ver si tiene sentencias, cuáles son sus bienes, sus rentas, si está inscrito en alguna base de datos sobre deudores morosos alimentarios o sobre personas que tienen alguna deuda con el Estado. Entonces, por sentencias, evidentemente, tienen esa posibilidad. La ley no los obliga, pero está en su criterio el hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener una corresponsabilidad con el ciudadano para brindarle un buen menú de candidatos que sean íntegros y transparentes. Ahora, en cuanto al financiamiento de las campañas, ¿qué ha cambiado respecto a la última elección congresal? Ha cambiado sustancialmente aspectos. Por ejemplo, en el año 2016, vamos a poder hacer un análisis comparativo. En el año 2016, no había un responsable de campaña. Y es por eso que muchos de los actos que ahora vemos siempre se va por un tema de no saber quién manejaba el dinero. En este caso, sí. Ya con la modificación desde el año 2018 y también con la confirmación en este año de las modificatorias, ya tenemos un responsable de campaña. Es decir, alguien que va a manejar el dinero de campaña y a quien obviamente se le va a poder consignar delitos. No olvidemos que la modificatoria de la ley 3997, que es la única que va a aplicar de este proceso de reforma, habla sobre delitos en el financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Ya vamos a encontrar ahí delitos por haber recibido dinero de fuentes no permitidas, como también falseamiento de información. ¿Y por qué es esto importante? Porque ahora vamos a tener la certeza de que alguien va a ser responsable del mal manejo del dinero. Y ya no se puede tirar la pelota. Exactamente. Ahora vamos a tener ese contexto de que yo no sabía, él sabía y que nadie sabe. Ahora, respecto de la publicidad en medios televisivos, entiendo que ya ahora los partidos no pueden financiar su propia publicidad en la prensa. Efectivamente. Eso fue una modificación que se dio con el referéndum del año 2018, al cual todos hemos acudido y que justamente va en la línea de financiamiento. ¿Por qué? Porque hay que ser conscientes que en este proceso todavía se sigue aplicando el voto preferencial y se hacía mucho uso indebido, para poner un nombre, del dinero y se gastaba demasiado en campañas. Lo que se ha hecho con esta reforma es limitar solamente a la franja electoral. Entonces, lo que... Que es financiada por el Estado. Claro, sí. Lo que hay que tener en cuenta aquí, nosotros como ciudadanos, es que la publicidad y la propaganda siempre incorporan un tema de financiamiento. Y quien más propaganda tenga, quien más publicidad pueda emitir, es porque tiene más financiamiento. Entonces, ese financiamiento tiene que ser fiscalizado, evitando aportes anónimos, bancarizando los aportes superiores a dos UITs, entre otros factores que van a permitir que tengamos un buen manejo del dinero. Porque ya hemos sido testigos y todo el Perú es testigo de este caso de Odebrecht, que ha involucrado campañas millonarias a nivel presidencial. Y obviamente, ¿por qué no puede ser así en otro tipo de campañas? Ahora, escuchamos en estos días a los congresistas o candidatos al Congreso ya en campaña, ofrecer de todo un poco. Hay gente que habla de educación, de salud, de infraestructura. Hay otros que se concentran en la reforma política. Y la pregunta que se hacen los ciudadanos es, ¿qué puede ofrecer o qué puede hacer y qué no puede hacer un candidato al Congreso? Justamente eso lo conversamos detrás de cámara y es claro y es puntual esa pregunta y muy responsable. Porque el ciudadano tiene que saber que el candidato al Congreso de la República tiene principalmente tres funciones. Representa al ciudadano, fiscaliza a los otros entidades del Estado y legisla, es decir, crea leyes. Principalmente esas tres funciones. Y lo conversábamos. Cuando hemos ido a provincias, muchos escuchan de que un candidato al Congreso está proponiendo crear un hospital regional, hacer una carretera, que son funciones del legislativo y en otros casos de los gobiernos subnacionales. Entonces, ahí debemos tener mucha, mucha atención sobre lo que, no solamente lo Javier, sino sobre lo que nos están proponiendo y sobre esas propuestas, analizarlas, detallarlas y ver si es que está en su competencia. Algunas sí están dentro de su competencia, como por ejemplo el tema de la reforma política, de la inmunidad, de la legislación. Pero no hay iniciativa de la legislación. ¿Vinculados a seguridad ciudadana, a salud, a educación? ¿O debe enfocarse en los temas que han quedado un poco en el tintero, que son la elección de miembros de ITC, la inmunidad, otros temas de la reforma política? ¿Qué tan ambicioso debiera ser este Congreso? Yo creo que el Congreso que se conforme a partir de enero tiene que tener la responsabilidad, primero, de terminar un proceso que ya ha iniciado, que es la reforma política. Este proceso de reforma política solamente se han aprobado cuatro normas de las 12 propuestas. pero son necesarias, sí, son necesarias, porque hemos visto actos de corrupción, partidos políticos que no existen, hemos visto falta de representación del ciudadano, entre otros diversos problemas que nos acogen como sociedad. Y estos tienen que ser atacados a través de una reforma integral. Entonces, su primera prioridad es esa. La segunda posiblemente sea ver cómo hacemos esta transición, teniendo en cuenta que este Congreso es un Congreso que va a tener un poco más de 15 meses, si no me confundo. Entonces, en ese corto tiempo no se puede legislar sobre todo, no se va a poder cambiar todo el país, pero sí podemos cimentar las bases de una mejora como país. Tengamos en cuenta que estamos ante una oportunidad de construir una nueva conciencia ciudadana. A veces mencionaban que las organizaciones políticas no apostaban por jóvenes o por nuevos liderazgos. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de señalar que existe una renovación de la clase política, una renovación de cuadros y el nacimiento de nuevos liderazgos políticos. Si no aprovechan esta oportunidad, no sé cuándo podrían hacerlo. El tema de la valla. ¿Qué partidos, para llegar al Congreso y poner representantes, ¿cuál es esta valla en términos de votos o el número de congresistas que se debe alcanzar? En este caso hay que tener en cuenta algunas normas, y lo voy a hacer en sencillo para poder comprender todo este procedimiento. Primero, antes que nada, uno vota por un partido político. Si bien es cierto, yo estoy asignando un número a través de mi voto preferencial, lo cierto es que yo voto por el partido político. ¿Para qué? Para que este partido político supere la valla electoral del 5%. A partir de superar esta valla electoral, y si es que dentro de la votación alcance escaños, se le va a asignar una cantidad de escaños al partido. Luego de alcanzar esa cantidad de escaños distribuidos, vamos a denotar la asignación del escaño a las personas que tengan más alta votación a través del voto preferencial. En otras palabras, imaginemos, yo tengo el partido A, y el partido A ha logrado superar la valla. Pero además de haber logrado superar la valla, ha logrado conseguir 3 escaños. Si logra conseguir esos 3 escaños, la asignación de los 3 escaños va a ser por orden prelatorio de quien más ha obtenido votos. Si imaginemos fuera el caso, el número 1 ha obtenido la mayor cantidad de votos, el número 35 ha obtenido la segunda mayor cantidad de votos, y el número 10 ha obtenido la tercera mayor votación, el orden de asignación de escaños va a ser, como el partido ganó 3 escaños, le vamos a dar el primer escaño al 1, el segundo escaño no al 2, estamos dando al 35, porque él es el que ha obtenido la segunda mayor votación, y el tercer escaño al número 10, creo que hemos dicho, que sería el que obtiene la tercera mayor votación. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque muchas personas a veces se deciden a votar por un solo candidato, y se olvidan de que el Congreso no se constituye por individualidades, sino se constituye por partidos políticos. Y si es que uno marca solamente el partido, y no hace uso del voto preferencial, no pone un número, ¿para qué candidato va ese voto? Para el partido. Solamente va para el partido. Y de igual forma, así como uno vota por ese partido, habrán muchas otras personas que no solamente voten por ese partido, sino también por un candidato en específico dentro de la lista. No olvidemos que la votación que obtenga el partido es para superar la valla electoral. Que en este caso también hay que tener presentes que esta valla electoral, perdón, que la eliminación de los partidos políticos para el caso de no superar la valla electoral, aplicaría en estricto senso para elecciones generales, comprendidas como presidenciales y congresales. En este caso, ya el Jurado Nacional de Elecciones, a través de un acuerdo el día lunes, ha determinado que estamos ante un proceso extraordinario. Por ende, no deberíamos aplicar ese tipo de normatividad. Muy bien. Bueno, Víctor, yo te quiero agradecer mucho. Mañana se presenta el libro, ¿no? Exactamente. Mañana estamos presentando el manual para candidatos en Miraflores, en el Hotel Sol de Oro, a partir de las ocho y media de la mañana. Pero también hay que tener en cuenta que desde cualquier parte del país podemos descargarlo de manera gratuita a través de la página web de la Fundación Conrad Adenauer, que es www.cas.p, y también de los fanpages del Instituto Peruano de Derecho Electoral, de la Fundación Conrad Adenauer, y también de IDEA Internacional. No olvidemos que su distribución es gratuita y también su descalo. Muy bien. Muchas gracias a Víctor Velázquez, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, que mañana presenta este manual, que no solo es para candidatos, sino para todos los ciudadanos que queremos estar informados sobre este proceso electoral. Ya lo ha dicho, Víctor, lo pueden descargar en la página de la Conrad Adenauer y también en las redes sociales del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.